Lodo Todo lo que vivimos Esto es lo que soy Una chica sencilla Y no voy a dejar Le sube ir así Mira al cielo, imagíname ahí Mira al lado tuyo, ahora vení Sé que es raro, el amor es así Nunca pararé sorprendente Te prometo que te haré feliz Y sin algo hoy no lo voy a intentar Y así finalmente Juntos para siempre Todas estas luces, luces de ciudad Con la noche se apagan Llueve alrededor Pero pienso en ti Todo se arregla y sale el sol Porque soy así Una chica sencilla Que al mundo va a cantar Que te amo y lo sé Mira al cielo, imagíname ahí Mira al lado tuyo, ahora vení Sé que es raro, el amor es así Nunca pararé sorprendente Te prometo que te haré feliz Y si no, bueno, no lo voy a intentar Y así finalmente La felicidad de mis sueños La felicidad de mis sueños Esto es lo que siento por ti Y en mi corazón me llaman Yo te mostraré Lo que hay que ser Y si nunca te lo dije Eres la cosa más preciosa que hay Ven aquí amor Ven aquí amor Mira al cielo, imagíname ahí Mira al lado tuyo, ahora vení Sé que es malo, el amor es así Nunca pararé sorprendente Te prometo que te haré feliz Y si no, bueno, no voy a intentar Y si no, bueno, no voy a intentar Juntos para encender Y si no, bueno, no voy a intentar